Y empezamos otro combatito, a ver Porygon, Galeid, Rotom, Garchomp, Titar, Scizor y aquí viene, ni me lo pienso, Toxicroak Es que mira, de hecho Toxicroak se me volvió, no es por nada Pero es un Pokémon que me permite salir al cambio, o salir como líder en muchas ocasiones, loco Fíjate que me sorprende ¿Qué Pokémon me sugieres para ir con Blaziken Mega? En Never Use a Swampert A Swampert ¿Tienes algún ataque tipo planta? No ¡Oh, bueno! Al fin un vídeo contra Top, contra el Top 40 de este momentito Se sube el ataque especial, Saramanviche, eso no me gusta Saco a Gigalith No, claro, no me gusta, hombre, ¿qué te digo? Vamos a mirar aquí qué podemos hacer No creo que me esté viendo porque hay mucha gente que no me conoce aquí en el juego Pero ojalá que no, ¿eh? Tire ataque Vale ¿Por qué lo retiré? ¿Por qué lo retiré? Porque yo no quiero y no me apetece para nada Dejar a Toxic por si esta cosa también es Scarf Voy a meter aquí Un Tóxico Por si viene Rotom Un Toxiquito ¡Ahí chiquitico! Eso viene bien, ¿eh? Un Toxiquito chiquitico Eso es de resto, no es de truco Interesante saberlo, ¿eh? Gigalith lo va a tener que guardar por Porygon, ¿eh? Porygon me produce mucho miedo Dice, ¿para qué el Gravedad? Aunque no lo creas, el Gravedad en algún momento sí hemos sido dependientes de él Pero Gravedad no está por algo en específico Sino porque no tenía que más movimientos colocarle al Gigalith Y yo digo, bueno, ya que tengo un Excalibander De vez en cuando me podría venir bien Lo tengo por si acaso, ¿eh? Pero tampoco creas que es una maravilla Por si acaso Ataque especial Pero me... ¡Me cago en la puta! Bueno, es que es un ataque especial Y eso me da mucho miedo Del coso este, ¿eh? A ver, que me hace truco Sinceramente si me hace truco con Gigalith No me preocupa tanto La verdad ¿Truco? No, Rayo Hielo Bueno, es que yo ya estoy volviendo Que me va a congelar en cualquier momento Yo no sé por qué Porygon se ata con Scarf Está roto Ya, y me preocupa por eso Yo sé que está roto Y me preocupa ¿A qué meto tramparrocas, eh? Aquí meteremos trampas Trampitas ¡Trampichas! Bueno Aquí hay un detallito, ¿eh? Y es que precisamente Para estos casos Es que yo a veces Quiero colocarle protección a Gigalith También ¿Protección? El día que gravedad de final combate Mega Él sacó un vídeo de una hora Con ese movimiento No, sí, hombre Aquí llega Gelysen Lamentablemente me va a quitar Por lo que estoy viendo El tema del globo Helio Porque puño bala Y de vuelta lo que haga Pues me va a molestar, sí Pero Si me hace día y vuelta Y saca Tiranitar Me tengo que quedar Me tengo que quedar Para quemarlo A rezar que no sea Bander A rezar que no sea Bander Claro, mira Y de vuelta Aquí me haré cuenta Que ¿Qué tipo de Chizor es? Vale Bander no es Bander no es Sale Rotom Bueno Pues ok Es que Mano Aquí yo quiero sacar a Excadrill Me tienta Un huevazo Sacar a Excadrill Me tienta muchísimo Es que sí, huevón Él puede meter Despejar Puede meter lo que quiera Pero es que Me tienta mucho Meter a este Pokémon Volteo cambio Claro, él va a hacer Volteo cambio Y de vuelta todo el rato ¿Qué Pokémon saldrá? Es que El Porygon Estoy seguro De que es Scarf O sea No me cabe Ningún tipo de duda Y eso es un problema Más de lo que parece Gravedad cambio Por explosión No me terminaría De gustar Claro Porque es que El clima Aquí yo lo voy Necesitando Por Excadrill Y se sube Otra vez La cosa esta Por favor Ya déjame sano Él va a cambiar Aquí a Scizor Él va a oler Esa gigalit Y va a cambiar A Scizor Te lo apuesto A ver Creo que tendría Que hacerlo Francamente Me parecía Bien tonto Si no lo hace Rayo hielo De nuevo Vale 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 Gente Tengo que buscar La forma De curar A Hydreigon Aquí me preocupa Si claro Subiré Los mejores PVPs O sea Lo he estado Grabando todo Y yo creo que Alguno que otro Puede ser Interesante Metamos pedrada De nuevo Por si sale Scizor O bueno Venía Rotom Bueno Mejor aún Mejor aún Creo Pedrada Uno Dos Tres Cuatro Cinco Una maravilla Una maravilla Una maravilla Mi loco Vamos a seguir Metiendo trampas rocas Todo el rato O sea Él va a meter Despejar O lo que quiera Pero yo voy a seguir Con trampas rocas Voy a seguir con eso A ver Puede que tenga Despejar Yo creo que lo hará Lo hará Lo lógico Yo por lo menos Por el momento No me pienso Retirar con Con Gigalit Total Creo que al siguiente Turno Rotom Debería morir Y tendría algo Bastante solucionado Sinceramente Meta ¿Tienes algún evento En mente Mira lo que les decía Hice otra vez Trampas rocas Porque yo sabía Que ibas a despejar ¿Tienes en mente Algún Evento Para los próximos Directos Si tengo uno Donde voy a regalar Muchos pokés Con mi EO Pero pues Lo haré más adelante Aún no prometo nada Mira hizo despejar Le colé las rocas Y se murió Rotom Ya no me quita La roca Mi rey No No, 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 no Ya no Ya no me las quitas No, la hice bien acá Creo que la he hecho bien Ay, Galade Galade, Galade Galade, Galade Es que mano Yo llego a perder A Jellisen Y es que aquí Sizer se hace Se hace una fiesta Mano Sizer aquí Se hace una fiesta Si yo lo pierdo Es que el equipo Que tiene él Me hace contra Mucho caso No, muchas cosas Que yo tengo Menos mal Y se sigo corte Esta cosa Es Bander, eh Por el daño Ya sé que eso es Bander Sin dudas Sin dudas Eso es Bander Y ojalá No me tire crítico Porque me Me pongo a llorar Y ojalá No me haga No me haga crítico Porque me pongo a llorar O no es Bander Si es Bander Pero no me hagas crítico Por favor Filo de puta Uy Menos mal Porque es que Galade Si Si que me preocupa No, Protek acá Lo cambia Saca Titar Yo no sé Si Titar Sea Scarf Yo no tengo Ya ni la más remota Idea Pero aquí ya no sé Ni qué hacer O sea Aquí me tiene Bastante controlado No, mentira Aquí me daré cuenta Si es Scarf No Aquí está Remoto gratis Brother O mejor aún A bocajarrazo gratis Si o no Porque es que Me va a servir Aquí más adelante Persecución Que bueno Que relevo Que bueno Que relevo Muchachos Ahí está A punta A bocajarrazo Sácame Lo que dos querás Bueno Puede que el Garton Sea defensivo No lo sé Veremos Por favor Decime Que no lo es Por favor Te lo suplico Es que ese Garton Es muy bueno El defensivo Piel tosca Claramente A bocajarro Ahí es defensivo Vale Miren Si hay algo Que estoy claro Que yo no puedo Perder acá Muchachos Si estoy muy claro Que no puedo perderlo Es a Gigalith Y a Exca Eso Lo tengo más que claro Que yo no lo puedo perder Lo tengo clarísimo Puño bala Puño bala Bander Es que este Tiene que durar Tiene que durar Lo que tenga que durar Hermano Lo siento Tiene que durar Espeon O sea Tengo que controlar A Galith Como sea Es que sí O sea A ver Obviamente Porque tengo la presión Tengo la presión Pero Aquí voy a tratar De ganar el combate Como sea posible Si no lo gano Pues bueno No lo gané Pero Trataré de hacer Lo mejor que pueda Puño bala Cuánto daño Me hizo 54 Mano Yo tengo una cosa Como me meta Un golpe crítico Me recabió Es que como pega Es que como pega En serio Es que a ver Quiero dejarlo con buena vida Y ahorita voy a cambiar Tranquilos Ahorita cambio de Pokémon Sino que quiero dejarlo Con vida decente Para cuando Tenga que volver A salir Contra Galate Porque es que Galate Es el Pokémon Que me preocupa En este momentico ¿Vale? Vale Oh Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien el sujeto Lo ha hecho muy bien El muchacho Pero yo no voy a cambiar Yo no voy a cambiar Lo ha hecho muy bien Aquí muchacho Pero yo no voy a cambiar De hecho me viene bien ¿Sabes por qué? Porque ahorita Cuando saque a Exca Uf Cuando saque a Exca ¡Pero no joda! ¡Venga hombre! ¿Qué es esto? Pero no joda Ya está Se acabó El señor buena onda Se acabó Se acabó El señor El señor buena vibra Mira Con el creeper Si hay mis click Terremoto Ya se acabó A ver Podía pasar Podía pasar Ah eh eh No mi rey No 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 ¿Qué vas a hacer Bo? ¿Qué vas a hacer Bo? Sopa weafome Ahí ya No Ya Exca en el gana Exca gana esto O sea Es nomás que lo saque dos veces Y ya Gana Como sea Ya le pide a gritos Que lo cambies No hombre Es que igual Me va a quedar rey Terremoto Ya 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 fue Ya fue Ya 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 Escagrill Fue lo suficiente Hombre El chico tenía mal matchmaking Contra el Escagrill Pero Hombre Me ha rendido Me ha rendido Por lo menos Ya El se rinde creo Creo que se rinde Si se acuerda Tienes que se rinde Ya Bueno Acabamos muchachos Hemos acabado Tienes que se acuerda Tienes que se acuerda Tienes que se acuerda Tienes que se acuerda Tienes que 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 acuerda